Esta es la sección de mi casa en donde hacemos el armado de las camas Dog Bed. Estas camas las puedes conseguir en tiendas de mascotas y en veterinarias. Si tú deseas algún diseño en particular, comunícate con nosotros y te la podemos hacer a tu gusto. Bueno, hoy no vamos a armar camas, lo que vamos a empezar a armar son obstáculos para los ejercicios de salto. Este es el obstáculo más pequeño el cual nos va a servir tanto para iniciar los saltos de altura como para los saltos de longitud. Este obstáculo tiene una medida de 70 centímetros de ancho por 15 centímetros de altura. Después de muchas pruebas, pues me di cuenta que 70 centímetros son los ideales, sobre todo cuando tú ya no tienes que librar el obstáculo con tu perro. Tú puedes ir de este lado y el perro va a brincar solo. Si hacemos un obstáculo demasiado largo, el perro va a estar viendo por qué ángulo puede saltar al perro. Lo que queremos es que salte por un lugar definido. Para armar este obstáculo vamos a necesitar un tramo de tubo, puede ser PVC. A mí me gusta más el tubo hidráulico.